Inicia señores ¡Los patas las ampadas! ¡Los patitos! ¡Los patitos! ¡Vamos! ¡Así se empieza! ¡Seguimos los incisiones! ¡Explítenla! ¡No se sabe! ¡Porque no se sabe! ¡Porque no se sabe! ¡Porque no se sabe! ¡Están tres ahí hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa en Real Madrid? ¡Vamos! ¡Para nada! ¡Señores! ¡Señores! ¡Señor! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Hay gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Que no! ¡Vamos! ¡Es la prueba! ¡Es la prueba! ¡Sí! ¡No mué josé! ¡cucha! se lo comió y él no se acabó y se lo comió y él no se acabó y tú estás ahí donde? un metro delante ajá, Carvajal ajá, ese era su las dos que te han puesto a ganar y uno a ganar y bueno eso una bala una bala puta madre un metro un metro un metro un metro un metro eso era el así que se hace eso un metro es más no fue cargó a que del parque un metro 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 se le hizo bonita a Fernandino toma se retroceda pero no me voy 30 40 50 bien definido bien definido gol 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 es es que no 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 el metro el metro dice siga jugando claro que gol hace hue puta a plena o no a plena un gol pereza por lo tanto esto que ya estaba aburrido lo que se hizo 150 pases ya había como que reclamar si fue una falta lo arzó ahí se dio la ley de la ventaja claro ahí hay 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 y le mande un remate que tiene enlace la vengua de ellos mismo mira el ámbito se pone una cama bien todos separados y después le concede también la posibilidad del remate de Carvajal no va a atacarlo a Silva no tiene porqué estar ahí está bien está bien está bien esperemos el árbitro no quiere darle pistas al arquero de Diego movió al 5 días yo pensé que me iba a dar un paro muchísimo y eso también venció al arquero señoras y señores 4 días se le metió en ese mar con los meses que estaba en ese mar se le describió porque casaron la semifinal de Champions imitando a su viejo amigo en la final del mundial que sangre fría que sangre fría ya muy bien señores termina el partido 7 goles y bueno nos estaremos viendo en la próxima ocasión en la vuelta